Tutorial definitivo de cómo alimentar a las clarias de tu perfil con tu profe Cardenhaas y que abróchate bien al gusano y turón que vamos allá Lo primero es que agarres un puñado de frases que contengan la palabra dictadura te la tiras al viento y mira para eso que contentos se ponen Si usan la palabra libertad tiene el mismo efecto si es que miren no se vuelven como locas de alegría coyuntural Pueden echarle también una demostración de que el cubo es un estado fallido por este ladito un puñado de más de 60 años sin dado Y ya por arribita así le pueden ir rociando la palabra singao que por lo que sea les encanta, haganme caso Si es que miren para eso que cositas más lindas no tienen pelo y yo veo que se erizan Que cosa más grande, pero bueno déjenme aclararles que cuando estén alimentando a estas criaturitas cuyo sonido como proyecto de comunicación fallida es decir que son fidel tienen que censurarse por todos los medios de que el funcionario de la CIA que los atiende y los financia está documentando todos los sucedidos Esto es súper importante y yo sé lo que les digo porque si no después se retrasan los pagos Y son súper mala paga así que después no se estén quejando porque a los deportistas olímpicos les den una regadera de regalos porque la CIA a nosotros ni eso, coño Déjame calmarme porque como ellos lo dicen todo en éxicamente uno aquí se vuela como una cafetera de café guppay porque ahora son las que tienen que esquivar los falseros Así que nada, yo voy a seguir aquí echeándoles pienso aunque ellas no piensen Tomen un puñado de datos de que bloqueos internos Traben aquí injerencia de la rusa, de la sabroshocki para que se retuelzan ahí bien ricos Herades y nombres de presos políticos para que luego digan que no hay y que el exilio los olvide Fotos y videos de los lujos que se dan los hijos y los nietos de los mismos que los mandan a resistir Y les dan entonces todo lo que quede para que alimenten sus comentarios con foto y fotografía Y les digan que esto ustedes lo hacen no porque aman a su país sino porque son unos jodiedos que es como se escribe odiador con H Y cuidado que los he visto escribir cusanos con Z y tilde Así que se han dado caso ¡Gracias!